¡Ey, güey! Hay de conectarlos a Discord, ¿no jodá? Tío, hay de conectarlos a Discord Te digo que hay de conectar... Yo me voy a quedar de espectador Mire, hay de meterlos a Discord Hay de meterlos a Discord todos para así poder explicarlo por el enemigo, ¿no jodá? No sé dónde van a pelear, espero que no te ataquen un solo Esperate, esperate, calmate ¡Ey, los está disparando! ¡Conmigo no es, tío! No, ¿de qué le pasa? ¡Viene por mí! ¡Cálvate, frío! Dale, ¡pelea, frío! ¡pelea! ¡Pelea por un video! ¡Oh, no la mame! Está ahí parando como todo, Juan Ahí va, mira, ahí va el pobrecito ¡Ey, qué francazo le puedo meter ahorita! Nada, se lo estoy pidiendo con el franco, pero yo lo digo que le puedo meter... ¡Hala, verga! ¡No lo dejaste ni aquí! ¡No lo dejaste ni aquí! ¡Hala, mierda! ¡No! Ni lo dejaste revivir, no jodadido Dejalo que sea liste, calmate Ar 이야기를 puedes汲 Оllar ¡Oh, no lo dejaste! ¡Ey, los estáis! ¡Pero no dejaste! ¿En serio lo dejaste? ¡No las primeras! ¡No, no lo dejaste! ¡Pero es ver! ¡Ey! ¿Qué es lo que pasa? ¿No tienes que ir de otra vez? Yo lo voy a dejar de ser un gran gran espiral ¡Pilea por un guineo! ¡Pilea por un guineo! ¡Ey! ¡Qué pasado! ¡Me había ungido dentro! ¡Pasa a ser un guineo! ¡Para que sea un guineo! ¡Para que sea un guineo! espere ya esta calentando el tio ya a la mierda te esta disparando fachero man vamos a suspectar, vamos a ser caballero rio versus el pelado aqui esta peleando esta peleando el señor rio versus versus el pelado de espalda rio se rodea como a tony y gerry guarda a sus pies el raton corre, el raton va detras de el raton pero al final al final el raton muere y el gato come el raton ah no, voy a guardar con este al final ya, ese es el que sabe usar el no ah no wey, no me pegue no me pegue, no me pegue ah no me pegue ah no me pegue ah no me pegue ah no me pegue ya dejó tocadito no jodan ah no me pegue el señor espectador pelea va señor yo soy el espectador con traje oh oh y la van dos a seis van dos a seis van dos a seis pero yo como espectador llevo una armadura por cualquier caso porque estos son demonios pero que se funan que lo funan al señor rio que me está congelando el culito que se congela el culito que se congela el culito a aquel que le prende ahorita y ya ah mi perro se murió y esto se acabó a la verga a la verga a la verga no me dispare tío que me pongo nervioso ah no me dispare que me pongo nervioso para ser espectador tengo que andar en una armadura pintada porque no me mata ¿no? ¿me pongo nervioso? a la mierda a la mierda lo nombre ese meca no公ro a la mierda dele un pvp a pie pvp a pie pvp a pie no dispare al compadre que anda de espectador señor frio, vamos a ver que dice el señor el señor quexal, señor señor quexal, que piensa señor quexal en el enemigo, está bien frio, ¿verdad? el señor el señor si te gusta usar ese pelado a vos, ¿verdad? corra señor frio, escóndase señor frio señor frio, escóndase, que se lo van a apunar mientras tanto yo voy a hacerme yo voy a hacerme entreteniendo con esta pared que parece impensible no me lo hacen que a ver que a ver ha... hay una vez que se sumó corra mi perro, corra ¿no? Es una pelea reñida entre machos alfa y yo el espectador tengo que pelármela y no me van a mandar no sabe que no tiene la ventaja a distancia te vales que me ven te vales que me ven ¡Uy, dispara! ¡Escóndase, piloto! ¡Escóndase a tu campo de cuentas! ¡Fámate! ¡Escóndase a tu campo, Kier! ¡Escóndase a tu campo, Kier! ¡Escóndase a tu campo! ¡Escóndase a tu campo, Kier! ¡Escóndase a tu campo! ¡Se acuerda a mi car.. ¡Suscríbete a la mano del camino, ¿verdad? Cómo me hizo daño... Gracias.